Buenos días compañeros, hoy hablaremos del software educativo. ¿Qué es software educativo? Hace referencia a un programa informático que consta de ciertas herramientas tecnológicas como celulares, computadores y tablets. Este permite a estudiantes, maestros y personas que ya están ejerciendo expresar y realizar tareas, ideas y propuestas laborales y posibilitan la ejecución de una variedad de actividades por ordenador como cálculos, escritura, audio, dibujo y videos. En la parte de educación permite la introducción, formación y enseñanza. Un ejemplo muy claro de un software educativo es Pouton. Pouton es una aplicación en línea de animación y cuenta con herramientas necesarias para comenzar a crear presentaciones y videos animados con resultados profesionales. El proceso de creación es muy fácil y divertido y se puede realizar en cualquier parte ya sea al aire libre, en la oficina y hasta en la comodidad de tu hogar y capaces de cautivar a cualquier audiencia. Pouton ayuda a captar la atención e imaginación del público. El propósito de un software educativo es darse a conocer, diferenciarse y potenciar una marca difundiendo así la enseñanza y el aprendizaje a través del mundo. Un software educativo permite la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. También, gracias a los software educativo, nuestros hijos podrán ser buenos universitarios, grandes profesionales, buenos padres. Software educativo tiene sus orígenes desde el año 1975. En la programación, en el 2015, que se inició con la iniciativa de utilizando plataformas como Adobe Flex, Edmodo y YouTube. que permite tener un buen desempeño a la hora de desarrollar actividades. En conclusión, con el software educativo se puede desarrollar cualquier clase de actividades en primaria, secundaria, etc. GeoGebra. Realiza todo tipo de presentaciones, productos, servicios, presentaciones corporativas, proyectos, videos explicativos, y publicarlos y distribuirlos en YouTube. Podrás elegir el estilo que mejor se adapte a tu presentación. Presentaciones corporativas. Podrás elegir el estilo que mejor se adapte a tu presentación. Proyectos, compras, empresas, empresas digitales, ajustes. Podrás incluir tus propias imágenes. Todo de forma fácil y divertida. Enseñando a grandes y chicos de cualquier parte del mundo sin importar su identidad, raza o color. Realizado por